El Clon, donde todo es una oferta, te esperan sus 21 sucursales en Montevideo, Canelones, Maldonado, Rocha y Rivera. Ahora nos encontrás en Facebook, El Clon Supermercados y Whatsapp, 097-08-9958 para tus consultas. El Clon, donde todo es una oferta. Nosotros, lo buenísimo de todo fue el resultado que obtuvimos hoy, pero sabiendo que tenemos que mejorar, tenemos que movernos más entre líneas por ahí porque era el partido donde por ahí esperábamos un Rampla con un rombo en el medio y después se plantaron con un 4-4-2, nos cerraron por afuera y nosotros por ahí con nuestras puntas no teníamos la pelota y fue ahí que la dábamos a las puntas, volvía enseguida y Rampla creo que lo hizo bien. La entidad todavía no sabemos nada, sintió en el cuadro y se adelante, pero no te puedo decir más nada, es mejor que hablen los doctores después. Eso es importante y es lo que le pedí en estos partidos. El atacante que entra tiene que tratar de hacer gol para la confianza personal, hacia el debut, que no es fácil el debut. Entonces, contento por él y contento por todo el plantel, que la verdad que es un plantel que trabaja muy bien. Una vez más lo demostró Marcel, que entró y me gustó mucho también, que por ahí en la jugada del segundo gol creo que interviene él y robamos la pelota y después viene el gol. Es muy pronto para mirar la tabla. Nosotros tenemos que mirar, ir partido a partido y trabajarlo porque sabemos que van a ser partidos difíciles como lo fue hoy. Por ahí uno hoy venía al estadio y decía, vine Rampla, le hicieron cuatro goles, Peñarol va a ganar fácil y ya vimos que no hay nada fácil, que fue un partido complicadísimo para nosotros. Estuvo parte, todo el primer tiempo y parte del segundo abierto. Entonces, no hay nada fácil. Después la segunda... Brian también está mejorando y lo bueno es que encuentran el gol. Entonces, eso es bueno para el jugador. Pero aparte del gol, me gusta también cómo trabajan los de afuera. Uno hizo gol, que se la paró muy bien el arquero de Rampla. Pero también tenemos que mejorar, ellos lo saben, pero siempre importante en estos casos que los jugadores ofensivos que hagan goles. Estuvieron trabajo, no solo en el primer tiempo, sino como dije antes de la expulsión del jugador de Rampla. Ellos llegaron por ahí, nos agarraron mal parados en el momento que Guzmán se lastima. Y ahí ellos llegaron, pero trabajaron bien. No voy a... o no nos va a sorprender Kevin, que es un arquero que en los momentos difíciles aparece siempre y hizo una tapada importante en el primero, en el primer tiempo. No, más que nada era que tuvieran la pelota, que la aguantaran y que nos hicieran salir porque no encontrábamos por afuera. Y cuando no encontrás por afuera tenés que buscar por adentro y por adentro no estábamos trabajando bien en ese sentido. Por eso lo llamaba no solo a él, sino a Gastón también. Agustín creo que tuvo un golpe en el momento que le hicieron el FAO antes de salir. Después, eso que viste tú, lo vimos todos, porque no encontrábamos los espacios. Entonces tratamos de... de lo que le dije también un poco a los jugadores. La otra vez fuimos a enfrentar a Defensor, que estaba jugando con línea de cuatro y contra nosotros cambió. Entonces eso tenemos que mejorarlo enseguida. Y hoy también el equipo jugaba con un rompo en el medio, después se plantó con un 4-4-2. Los partidos no eran los mismos espacios que por ahí habíamos visto nosotros. Y bueno, hay que cambiar y hay que ser rápido en la lectura de los partidos y hay que mejorar ahí también.